Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Laura y hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque el día de hoy avanzamos con las misiones de Lilo y Stitch, en concreto con Ángel, que es el nuevo personaje que conseguimos y llegamos a desbloquear la segunda ficha de Stitch. Estoy hablando de la pistola y les voy a mostrar el pequeño resumen de misiones para llegar a desbloquearlo. Lo último que hicimos en el episodio anterior fue enviar a Ángel a cumplir una misión de 4 horas donde tenía que descifrar una contraseña y cuando terminaba nos decía esto. Lo has conseguido, no sé cómo lo has hecho, pero ahora todo está traducido. Tengo que enseñarle esto al señor Bubbles. Gracias Ángel, eres la mejor. Ábrete Sésamo. Ahí se nos habilitaba una nueva misión con Ángel donde está hablando y dice envía a Ángel a derrotar al robot. Esta misión nos demora 4 horas, es la misión principal en donde vemos que nos da como recompensa la primer pistola. Entonces la enviábamos y ahí pueden ver la animación cuando Ángel completó esta misión. Ahí nos habla de algo. Ángel guardián. Quedó pronta y nos dieron la primera pistola. Enseguida sale una nueva misión con Nani que dice Señor Bubbles, creo que he encontrado algo útil. Mira esto. Un dispositivo móvil de computación cueltecano y con módulo de traducción. Impresionante, Nani. ¿Dónde lo has encontrado? En la playa. Probablemente Stitch se lo robó a Jumba y lo escondió, pero Ángel me ha llevado al sitio exacto. Ah, sí. El experimento 624. La hemos estado siguiendo también. Un buen recurso. En cualquier caso, tendremos que analizar esto antes de tomar cualquier decisión. Incluso el menor detalle podría ser crucial. Envía a Nani y a Bubbles a hablar sobre los datos de la PDA. Dos horas demoraba la misión y también aparecía otra con Nani que dice Vale, puedo hacerlo. Podemos hacerlo. Podemos liberar a Stitch si lo intentamos de verdad. Eso es Hanna después de todo y eso quiere decir que no lo dejamos atrás. Intenta liberar a Stitch. Otra vez tenemos esta misión por cumplir, pero en este caso nos habilitó la segunda ficha de Stitch, la que precisamos para desbloquearlo, que es la pistola. Nani cumplía la misión con Cobra Bubbles y nos dice Planos detallados de la fuente de alimentación. Una lista completa de puntos débiles. Todo lo que necesitamos para derrotar al robot está aquí. Parece que no vamos a necesitar a esa xenolingüista, ¿eh? Si te digo la verdad, aún no estoy muy segura de lo que es eso, señor Bubbles. Ah, recuérdame luego que te dé uno de los panfletos educativos de nuestra organización. Descárgalos ya mismo. Oh, gracias. Y la siguiente misión dice Los datos de la PDA serán inestimables en nuestra lucha contra el robot. Aún así, tendré que revisar mi... Aparece Ángel. Oh, experimento 624, ¿verdad? Pareces agitada. ¿Qué te pasa? Manda Bubbles y Ángel a analizar la situación. Seis horas demora esta misión. Y ahora sí estoy en mi parque en este momento. Como les decía, estoy cumpliendo esa misión. Todavía me quedan cuatro horas y media. Pero mientras estoy aprovechando a enviar a los demás personajes a tratar de liberar Stitch. En realidad, para que nos den la pistola. Que es la segunda ficha que se nos habilitó para poder desbloquearlo. Como ven, acá tengo a Nani. A ver si... Bien, ahí me la dio. Y en este momento estoy juntando... Llevo cuatro de 20. Vamos a entrar al personaje de Stitch. Por acá está. Como ven, ahí tenemos habilitada la segunda ficha, pistola de Stitch. Y estos son los personajes que nos pueden dar la pistola. Que bueno, son todos los personajes del evento de Lilo Stitch, por supuesto. Todos demoran cuatro horas en conseguirla. Y bueno, también Lilo nos daría la pistola, pero todavía no está en el evento. Entonces, en este momento lo más importante es avanzar con la historia del evento. Tenemos acá esta misión que estamos cumpliendo. Pero todos los personajes que no están cumpliendo las misiones principales, los estoy enviando a tratar de conseguir la pistola. Porque nos piden 20 y son bastantes. Demoran cuatro horas, como decíamos. Es bastante también. Y después, más adelante, se nos va a habilitar la tercera ficha, que es el gorro de oreja de Stitch. Son 15. Y después ahí ya vamos a poder conseguir a Stitch. Entonces, si lo dejamos pasar y acumular, son muchísimas fichas que precisamos. Y seguramente los personajes que nos den el gorro de oreja de Stitch van a ser los mismos que nos dan la pistola. Entonces, no podemos juntar todo a la vez. Entonces, esa es mi recomendación. Enviar a los personajes a cumplir las misiones necesarias para el evento. Y los que no estén cumpliendo esas misiones, sí enviarlos a conseguir la pistola. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!